Paula Pérez Extremo-izquierdo Izquierda Carmen Martín Voleibol Pues salir con mis amigos Macarrones Nesti Que no tengo muchas manías Aquí en Elda, es que me da igual, o Madrid Ni idea Es que muchas Pues a lo mejor me hubiese apuntado a voleibol Veterinaria Llegar muy lejos Tener un buen futuro